Somos el grupo número 5, se ha integrado por Alba Lidia Padilla, Sergio Andrés Moreno, Edinson Gómez y quienes habla Gloria Padilla, nuestra tutora y la profesora Mónica Bernal. El día de hoy vamos a realizar, a exponer la actividad 3.1 que corresponde a las expectativas de aprendizaje de tipo afectivo en las relaciones de orden de los números enteros, que es nuestro tema seleccionado. El orden que vamos a tener en esta exposición, vamos a analizar primero las expectativas, los procesos de capacidades matemáticas, luego vamos a presentar los objetivos que hemos planteado, los conocimientos previos que entienden de los estudiantes, las tareas prototípicas que hemos planteado, las capacidades que se activan en el desarrollo de estas tareas, igual como las expectativas de tipo afectivo. Y finalmente, pues las relacionaremos, esas expectativas las relacionaremos con cada uno de los objetivos. Entonces, iniciamos nuestra exposición con los aportes que creemos que nuestra unidad brinda a las capacidades y procesos que plantea PISA. Una de estas capacidades es comunicación y creemos que los procesos que podemos apoyar es en cuanto a formular, ya que es leer e interpretar los enunciados, las preguntas y las tareas al representar y resolver las situaciones. Otro proceso también es el de emplear, ya que deben de representar los resultados obtenidos en las tareas e interpretar, ya que hay que argumentar las respuestas obtenidas en cada una de estas tareas. Otra capacidad es la que hace referencia a la matematización y los procesos que relacionamos también es el de emplear, ya que deben de representar o emplear los símbolos y las gráficas para tabular los desplazamientos y los movimientos en el orden de los números enteros. También identificamos o planteamos la capacidad de la representación y relacionamos los procesos de formular, ya que deben obtener los números enteros a partir de movimientos, desplazamientos y situaciones. Otro proceso también es el de emplear, ya que deben interpretar y utilizar diferentes situaciones de orden en los números enteros. Finalmente, la última capacidad que tomamos es la de la utilización de operaciones y un lenguaje simbólico, formal y técnico con los procesos de emplear, ya que hay que utilizar los signos mayor o menor que para comparar números enteros. Ya luego de haber definido las capacidades y los procesos, planteamos dos objetivos, en el cual el primero es interpretar situaciones que involucren relación de orden en los números enteros y el segundo, emplear las relaciones de orden de los números enteros de forma gráfica, simbólica y justificar la aplicación de su uso en la resolución de problemas. Estos dos objetivos están relacionados con dos de los tres contextos fenomenológicos que identificamos en el módulo anterior, los contextos de valor relativo y valor de orden estricto. Para que los estudiantes puedan desarrollar nuestra unidad, creemos que es indispensable que tengan unos conocimientos previos, los cuales mencionamos, los hacemos en un listado dentro de esta tabla, uno de ellos es ordenar los números naturales, comparar datos en tablas de posiciones, identificar símbolos de comparaciones tales como mayor que o menor que, ubicar números naturales en la recta numérica, ubicar puntos cardinales en el plano cartesiano, resolver problemas de adición con números naturales, así como resolver problemas de sustracción, identificar el cardinal de un número, identificar el ordinal de un número natural y reconocer intuitivamente fenómenos que involucren números enteros, ahí damos algunos ejemplos y por último identificar propiedades transitivas en el orden de los números naturales. Ya planteadas estos conocimientos y los objetivos, entonces seleccionamos y diseñamos cuatro tareas prototípicas que nos permitan alcanzar estos objetivos y están obviamente relacionadas con los contextos que ya habíamos identificado anteriormente. La primera tarea prototípica es una carrera de caballos en el cual planteamos la siguiente situación, en un sino hay un juego de caballos que se define con el lanzamiento de dados de la siguiente manera, donde hay dos dados, uno indica los retrocesos, otro el avance y el caballo ganador es el que obtiene mayor avance. Luego se les presenta una tabla para que analicen esta información y puedan determinar la posición de los caballos en la competencia. La segunda tarea es la que hace referencia a regreso, le colocamos como título regreso a casa, donde planteamos una situación en la que Juan está perdido en la ciudad y desea llegar lo más pronto posible a su casa. En el lugar donde está hay un paradero donde describe las rutas de los buses y presentamos un plano donde se encuentra el niño. Y luego presentamos también, hay tres rutas de buses para que los estudiantes puedan analizar y responder a las preguntas, si los buses van a la misma velocidad, cuál es el bus que más lo acerca a su casa en el menor tiempo posible. Esta tarea, la tarea anterior, la 1 y la 2, hacen relación o tienen relación con el primer objetivo, ya que permite que los estudiantes interprete a situaciones que involucran relaciones de orden en los números enteros. La tercera tarea es más frío, más caliente, la titulamos así y también presentamos la siguiente situación. En un instituto meteorológico ha entregado su informe matutino sobre el pronóstico del clima de seis ciudades. La siguiente tabla muestra los pronósticos de las temperaturas máximas y mínimas de cada ciudad. Se presenta se les presenta a los estudiantes en la tabla y deben ordenar de mayor a menor los cambios de temperatura de las seis ciudades. Y la última tarea, la cuarta y última que hemos establecido, es la que hace relación a una tabla de posición de un campeonato de fútbol, donde, de un torneo de fútbol, donde los estudiantes deben, se les dan unas indicaciones en que los primeros ocho equipos clasifican a torneos internacionales y los últimos pierden la categoría, o sea, descienden, determinar qué equipos clasifican a torneos internacionales y cuáles descienden. Esta actividad cuatro y la actividad anterior, la tarea tres, perdón, hacen relación al segundo objetivo, ya que los estudiantes deben, ya que los estudiantes, es necesario que los estudiantes relaciones, las relaciones de orden, de forma gráfica y simbólica. Al aplicar estas tareas, se activan las siguientes capacidades. Identificamos 15 capacidades que permiten activar estas tareas. Dentro de ellas, registrar en tablas los desplazamientos, comparar los registros en las tablas de posiciones, representar gráficamente en la recta numérica los desplazamientos, representar en la recta numérica los números enteros y pues ahí continuamos con la lista y repito, identificamos 15. Finalmente, luego de desarrollar estas tareas, se plantean unas expectativas de tipo afectivo que pretendemos desarrollar con nuestra unidad. Planteamos tres. Gracias. Gracias.